Va a venir el tiro, atención Diego Castillo le pegó, la pelota que queda viva está gol Gol de Bioderma, lo hizo el goleador, lo hizo Enrique Segovia Qué trayazo de Castillo, dejó la pelota viva ahí Salazar y el goleador aprovechó Alex Castillo casi le rompe el estómago, el pecho al portero rival Y Segovia como siempre, cazando, estando atento en los últimos